Gente El gordo, el gordo, el gordo ya lo ha tirado Acá está, me está disparando No, es otro equipo, es otro equipo Un puto cauti, loco El cree que me va a hacer esa puta bomba de mierda, loco Fuck Eso lo mato yo, hombre Oh no, nos ataca otro pelotón Me está disparando Recargando Acabamos con el último de ese pelotón enemigo Marcando los alrededores Lanzando plataforma de asalto Eyección de asiento Se manqué ¿Qué hacía ahí, Gieto? Por ahí está el compañero que es otro Recargando No, lo tumbé, me tumbó Efe, nos tumbamos, ojo Está en el piso, pero creo que tiene escudo, no sé, le falta un compa Octane va a rematarlo Octane Remata, remata, remata Octane Antes que lo curen también, Octane Aquí hay una batería, parezco Marcando los alrededores Voy a parar a recargar los impuestos Acabé con un enemigo Estoy curándome las heridas Soy la nueva parca Uuuu Y eso, ahorita Ahorita me han tumbado varias veces, loco Uy, lo mató la zona ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué carajo pasó ahí? Y... Ahora ya escalamos Y ganamos otra vez